Muy buenas a todos, yo soy Enquilradex y en esta ocasión les traigo una nueva video reacción del E3 En esta ocasión es el videojuego Deadline 2 El primer juego, otra vez El primer juego fue brutal O sea, yo lo recuerdo, no sé cuándo salió Como 2015 2016, algo así Estuvo muy bueno, o sea, no lo terminé Sí jugué un poco en su momento y me encantó Pero esperemos que este igual esté a la altura No sé si ustedes lo están Notando O sea, están viendo que ya hay gameplay Y estéticamente Perdón, gráficamente Lo veo inferior Que el primer juego Estén viviendo, se convirtió la esencia de nuestra existencia Y la vida debe ser más que solo sobrevivir Aiden Para el verano del 2020 Oigan, gráficamente Lo veo muy inferior Al primero, o sea, falta casi un año Para su estreno Quiero pensar que Se va a ver mejor en su salida Pero para faltar un año Siento que es muy poco para un videojuego Y gráficamente siento que no va a cambiar mucho O sea, si lo están presentando en el E3 así No creo que lo lleguen a cambiar demasiado A ver, en un videojuego los gráficos No siempre es lo importante, pero El primer juego de Deadline fue brutal O sea, yo recuerdo que gráficamente se veía cabrón Pero se ve interesante esa idea De que él esté infectado Y siga luchando para no quedar Como un zombie ¡Suscríbete al canal!